¿Qué es la detención inmediata? Se violó doctrina de la corte interamericana y de la corte argentina y directamente la presunción de inocencia, groseramente, se la detuvo y se la llevó a un penal. Básicamente, este juicio tuvo dos partes. La primera parte, el que presidía, se inhibió porque vio que la imputación que le hacen es imposible y que pueda defenderse, porque refiere a dos supuestos hechos o tres ocurridos durante tres años, que ella no habría impedido el abuso de dos de las niñas, inclusive había cobrado siempre eso por esos abusos. Lo dice una nena que tiene un grave retraso madurativo y lo dice en una cámara que fue, por uno de los peritos, fue puesta muy en duda porque fue totalmente inducida. Esta nena fue la misma que en el primer juicio la había acusado. Tiene una pobre niña victimizada. Sin nada, en base a eso se la condenó, se condenó a dos chicos también, a uno a 18 años y a otro a 12, y lo más grave es que se ordenó la inmediata detención. Esto es lo que nos obliga a presentar una escarcelación mañana al tribunal. Es muy probable que este tribunal rechace la escarcelación y plantaremos habeas corpus hasta que María, por lo menos, esté libre, hasta que esta condena sea revisada y decimos que apenas entre la corte, la corte sí la va a anular. Es muy difícil que en la provincia de Misiones se dengue. María, además de que fue absuelta en el 2012, había estado detenida mucho tiempo antes, ella inició una demanda contra la provincia de Misiones, contra el Poder Judicial y los jueces y el fiscal que la tuvieron detenida. Esto generó, de algún modo, una reacción corporativa del Poder Judicial. Cuando se le entregan los niños, abrieron cinco expedientes de familia donde se la controló permanentemente, al punto que en un momento, en el año 2015, una jueza de familia Eldorado ordena que las niñas sean puestas a disposición de la abuela paterna. Abuela paterna que ni siquiera estaba legitimada al vínculo porque el padre nunca las reconoció. Y en ese contexto, estar con la abuela tres meses después, una de las niñas es abusada en ese lugar y es condenado a uno de los yernos. Pero también en ese momento se inicia una investigación sobre supuestos abusos ocurridos en la época de María. Y acá es donde se confunde, y hay un problema de sesgo, de deseo del aparato judicial, de cargar en María, ¿por qué? Porque las lesiones que encuentran, que son lesiones al momento del examen muy nueva, se las atribuyen al periodo que estuvo con María. De esta manera confunden dos momentos distintos y terminan condenándolo a ella. Entonces, todo el aparato judicial se movió solo en función de ello. Nunca se relacionaron los casos. Y esto llegó al epítome hoy, con la condena a 20 años, lo cual es una barbaridad porque no hay ningún tipo de prueba. El fallo tiene varias aristas. Una es que es un fallo patriarcal, la otra es que le tratan de cargar la imagen de mala madre. Una madre ideal, en contexto ideal, ella apenas puede sobrevivir. Entonces, nuevamente le cargan un hecho ocurrido a las hijas. Hay una mirada misóstina, una mirada clasista, porque claramente, además en El Dorado es un pueblo chico, en el norte de Misiones, donde hay una mirada muy clasista. El Poder Judicial, como corporación, porque básicamente el Poder Judicial es una corporación muy cerrada, se sintió muy afectada con la absolución anterior. Y, de alguna manera, este mismo tribunal hoy toma revancha por lo ocurrido ocho años atrás. Es tan irregular el caso que el hecho que el presidente del tribunal que comenzó el juicio se haya inhibido porque no encontraba datos concretos para imputarla, un hecho concreto para que pueda defenderse, que este mismo hecho viene de muerte a esta sentencia, pero también muestra el sesgo y el persil patriarcal y de clase que ha tenido el Poder Judicial con esta mujer.